Referendo revocatorio para el gobernador de California. El demócrata Gavin Newsom se enfrentó el martes a la posibilidad de ser destituido del cargo por una consulta promovida por sus opositores republicanos, molestos por medidas tomadas contra el COVID-19 como el uso de mascarillas o la imposición de restricciones. Creo firmemente que tenemos que deshacernos de este gobernador porque creo que es un demócrata corrupto, igual que la gente en el gobierno federal y necesitamos a Carlos. Necesitamos a alguien que represente a la gente, alguien más sano y basta de estos mandatos de vacuna. Las boletas planteaban dos preguntas. Primero, los votantes debían responder si quieren cesar a Newsom. Y segundo, quién debería reemplazarlo hasta el fin del mandato en enero de 2023. El gobernador requería más del 50% de los votos para seguir en el cargo. En caso de perder, el candidato más votado en la segunda pregunta lo reemplazaría sin importar la cantidad de votos recibidos. Los demócratas denuncian que la consulta, que cuesta unos 280 millones de dólares, es un intento de los republicanos por hacerse de la gubernatura del estado más poblado de Estados Unidos. Como no podrían hacerlo en las urnas. Deja mucho espacio para juegos políticos y engaños, que es justo lo que tenemos aquí, 40 personas postulándose para gobernador. La mitad de ellas están locas y no tienen oportunidad de ganar, pero sus nombres están en la boleta y desperdician nuestro tiempo. Las reglas electorales en California permiten la convocatoria a referendos revocatorios y se consiguen firmas del 12% de los votantes que participaron en la elección anterior. En 2003, el actor Arnold Schwarzenegger se convirtió en gobernador del estado precisamente por medio de una consulta de este tipo. Gracias. Gracias. Gracias.